Bienvenidos a un nuevo video, soy Julio de Videotech y esa es la gran mentira de los videojuegos. He estado probando varios juegos y los requisitos son muy altos, y cuando veo los gráficos no sé de dónde diablo es que ellos sacan esos requisitos. Miren esta comparativa donde tenemos dos juegos triple A, ¿Cuál ustedes creen que es más moderno? Le daré varios segundos para que lo piensen bien. Si dijeron el de la derecha, se equivocaron. Ya que ese juego fue lanzado en 2015, mientras que el juego de la izquierda fue lanzado en este año, 2023. Una vez que se hace este tipo de comparación, puede que sea casualidad, así que vamos a probar otra vez entre estos dos juegos, ¿Cuál ustedes creen que es más moderno? Le daré varios segundos para que lo piensen bien. Si dijeron el de la izquierda, se equivocaron. Ya que ese juego fue lanzado en 2013, y el de la derecha fue lanzado en 2019. Lo que quiero decir con esto es que los desarrolladores de videojuegos están hablando muchos disparates y hate de la Xbox Series S, porque según ellos, es una consola menos potente que la Xbox Series X y la PlayStation 5. Pero como pudieron ver, los juegos anteriormente mostrados son juegos de consolas más viejas y menos potente que la Xbox Series S. Los grandes estudios que desarrollan videojuegos están lanzando juegos sin optimizar al mercado. Y lo que están consiguiendo es solo que las personas no compren sus juegos. Ellos, en vez de tomarse el tiempo necesario para optimizar sus juegos, prefieren lanzarlos crudos al mercado. Y lo que están usando como excusa para no optimizar sus juegos es la consola Xbox Series S, la cual es una consola bastante potente ya que puede mover juegos gráficamente demandante a una resolución de 2K o 1440p con los detalles en altos hasta 120 cuadros o en 1080 a 120 cuadros también. Esta gran pereza de los desarrolladores está afectando a todo el mundo, ya que ese mismo juego que se optimiza mal para consola, luego se portea para PC y sin importar el PC pepino de la NASA que tengas, no podrás moverlo bien. Una cosa muy curiosa que he notado es que los desarrolladores de videojuegos están utilizando una táctica media sucia y es que lanzan el videojuego sin probarlo, sin saber qué bug o glitches tiene el juego. Tú que gastas 60, 70 y 80 dólares, eres el beta tester, la persona que debería cobrar para probar y dejar saber cuáles son los errores que tiene ese juego. Pero en vez de eso, tienes que esperar entre 6 meses a un año a que esa empresa desarrolladora de ese videojuego que compraste comienza a lanzar actualizaciones hasta que se corrijan. Y a lo mejor, el videojuego, independientemente de que hubiese salido bien optimizado, te sigue siendo un juego malo. Donde se le cae la farsa es mi tarjeta de video, la RX 6600 de 8 GB de AMD. Una tarjeta de video que sale en unos 250 dólares, la cual permite jugar al Crysis 3, la saga completa de Tomb Raider, el Spider-Man que salió para PlayStation 5, Elder Ring, Star Wars, Jedi Fallen Order, Forza Horizon 5, Warzone, brinda una muy buena emulación de PlayStation 3, Nintendo Switch y de las consolas más clásicas a una resolución de 1440p entre ultra y alto a más de 70 FPS. Pero para los juegos más modernos, va forzada donde tienen menos gráficos que los juegos anteriormente mencionados. Lo peor de esto es que muchos de estos juegos modernos están pidiendo tarjetas de video súper potentes como la RTX 4080 y la RTX 4090, que son tarjetas de videos que van desde 1300 a 2000 dólares. Y muchas veces en PlayStation 5 los juegos se mueven mejor, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, ya que son tarjetas de video hasta 10 veces más potente que la PlayStation 5. Esas tarjetas de video tienen tanta potencia que pueden mover juegos en 4K en ultra a más de 70 FPS sin ningún tipo de problema y haciendo algunos ajustes hasta 8K. Mientras que la PlayStation 5 va forzada con juegos en 4K entre medio y alto a unos 30 FPS, donde la misma tiene una resolución dinámica que muchas veces baja a menos de 1080p. No crea la gran mentira que publican los medios de videojuegos y las páginas que están más vendidas que los políticos dominicanos. Como saben, soy Julio de Videotech. Si te gusta el video, puedes suscribirte. Es gratis. Dale like, compártelo con un amigo o enemigo para ser la familia de Videotech más grande. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Yep.